Bueno, ahorita, precisamente el día de ayer, ya nos hicieron llegar la... no es que la convocatoria de las reglas de operación de los programas federales para este año, vienen prácticamente hasta lo que hemos ahorita revisado, igual que el año pasado, son apoyos para los pequeños productores, básicamente. No hay todavía claridad de cuando se abren las ventanillas, parece que esto va a estar definido próximamente por la titular de la SADER y la... bueno, no sé si es la directora de los programas federales, en este caso creo que caería en la responsabilidad la licenciada Guadalupe Pérez Domínguez. En cuanto a los programas del Estado, pues estamos en la misma situación, todavía no hay nada concreto, lo que sí puedo decir yo es los programas municipales, ya estamos prácticamente listos. En estos días vamos a iniciar con un programa de apoyo para adquirir pacas de rastrojo para los productores ganaderos. Posteriormente, conforme se van acercando las fechas, pues vendrá el programa de fertilizante, el programa de semilla de frijol certificada, de maíz molido, de semilla de avena, y algunos otros programitas que tenemos por ahí ya prácticamente listos y presupuestados. Gracias. 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 Gracias.